hola chicas como están espero que se encuentren muy bien pues aquí saludando saludando de nueva cuenta su amigo divo neos del canal de neos art de zinc entonces este es el canal que vamos a estar haciendo los vídeos que estamos haciendo anteriormente por el otro canal pues todavía lo sucedido pues va a ser el nuevo canal de uñas y de varias cositas entonces pues aquí les dejo este vídeo espero que les guste aquí se los voy a ir narrando poco a poco lo que vamos a estar utilizando es un color azul rey que lo vamos a ir haciendo lo vamos a ir aplicando en toda la cama de la uña en esta ocasión les voy a mostrar cuatro uñas de esta manita y les voy a mostrar el resultado final pues al último del vídeo verdad para que ustedes vean cómo es que yo lo creé aquí solamente lo que estoy haciendo es pincelando una perla de acrílico azul esa es la segunda que aplico le mido a los laterales o le voy cuidando los laterales para evitar que se me ponga ancha y que el acrílico no me corra por debajo del tip eso es muy importante chicas recuerden que eso lo debemos de estar muy 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 cuidadosamente aplanando cada vez que nosotros aplicamos cada perlita recuerden que con la punta del pincel nosotros vamos a sellar y con el cuerpo del pincel nosotros vamos a difuminar así es como queda la aplicación de la primer uña que aquí en esta ocasión me faltó en esta orillita y aquí con una perla pequeñita estamos haciendo la aplicación en esta ocasión estuvimos aplicándolo con el pincel número 12 de la marca de believe y un color de la marca de fantasineos no me acuerdo qué color es pero pues ahí está aquí aplicamos la primer perla una perla grande desde el área de cutícula como pueden ver yo de una sola perlas con lo que estoy formando lo que son las bases de las uñas chicas recuerden que las bases las formamos delgadas no lo formamos gruesas no damos grosor con el color sino con el acrílico cristalino al momento de encapsular eso es solamente pues una técnica que yo tengo aparte de las que les enseñé a las que acudieron al curso asistieron al curso mío yo este esta es la segunda técnica que yo ocupo cuando las uñas se prestan por decir estas uñas no están tan largas son como el número 3 pero no están tan largas se prestan como para hacer la aplicación un poquito más rápido de dos perlas vamos a aplicar la perla en el área de punta como lo pueden ver aquí y vamos a difuminar hacia área de peralte tratando de desaparecer lo que son las líneas entre sí vamos a palmear recuerden que cuando ustedes el acrílico no les quiera correr solamente humedezcan lo que es el pincel para volver a presionar y que el acrílico les corra bien 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 en toda la base de la uña aquí estoy limpiando laterales el área de cutícula como pueden observar y difumine hacia área de punta aquí ustedes pueden observar muy bien aquí en esta uña vamos a estar aplicando una mezcla chicas que esta mezcla no me gustó tanto a mí ya el momento de que ya la aplicamos ya la encapsulamos y la pulimos y limamos pues si me si me gustó pero aquí vean ustedes es un batallar es una mezcla como con mucha decoración y tiene muy poco acrílico pero como yo le estaba haciendo las uñas pues ya no quise este ya no quise hacer revoltura de acrílico cristalino con esta decoración ya solamente le iba acomodando así eso sí estuve esperando a que secara muy bien porque me fijé una cosa que cuando yo estaba aplicando lo que es el acrílico cristalino pues este como que se llevaba a la decoración entonces tuve que dejar un poco más de tiempo de secado para que la decoración ya no se moviera aquí voy limpiando y en las orillitas donde me falta mezclita o que parece ser que falta pero no es que falte sino que le falta la decoración más bien en esas zonas pues aquí aplique esta perlita pequeña voy limpiando los laterales área de cutícula y voy acomodando lo que es la mezcla en sí para que se vea bonito lo que es el diseño chicas este es un diseño muy muy sencillo es un diseño de salón como yo les digo siempre traigo compartirles pues este tipo de diseños porque pues son lo que lo que a mí me van a pedir en el trabajo verdad aquí estamos haciendo la misma aplicación pero vean cómo es que se batalla aquí voy a humedecer un poquito más el pincel ahorita a continuación pues voy a quitar el pincel de cámara humedezco y vean cómo se le pegó el acrílico ahí me detuve porque limpié lo que es el pincel humedecir lo volví a humedecer y volví a empezar a acomodar lo que es pues son estas cositas esta uña le iba a dejar así de esta forma pero la verdad a mí no me gustó chicas no sentí que no se iba a ver bien que no se iba a ver bonita entonces más adelante van a ver lo que le estuve haciendo le estuve aplicando como un color si el color azul como si fuera un tipo marmoleado pero no me gustó tampoco y por último lo estuvimos tapando completamente el color vamos a estar viendo quedó como doble vista porque por debajo se veía la mezcla y arriba el color azul entonces pues se veía chistoso se veía bonito el diseño quedó bonito en sí ahí yo ya no le iba a hacer nada pero ahí es cuando yo decido aplicar lo que es la mezcla azul bueno la mezcla no el color azul desde área de cutícula presiono perfectamente sin llegar me subir a cutícula y si me llegó a subir a cutícula pues yo voy retirando lo que es el exceso voy difuminando mucho voy difuminando muy bien perdón voy limpiando la zona de cutícula voy difuminando hacia punta voy acomodando el color para que me quede parejito y que no me queden pues pedazos sin cubrir vamos a estar presionando perfectamente con la punta del pincel vamos a limpiar las zonas y con el cuerpo y con el cuerpo y laterales difuminamos y acomodamos lo que son los laterales aquí estoy pincelando muy bien después de eso lo dejé secar y aquí a continuación vamos a estar haciendo lo que es este la aplicación de vamos a ver se me hace que les puse una capita a no aquí ya vamos a empezar a encapsular vean cómo con la manera en que encapsulo también la misma técnica cuando son uñas pequeñas uñas que se prestan chicas por decir estas uñas están pequeñas pues del número son como el número 2 2 y medio 3 pero están pequeñas así que con una perla grande de acrílico cristalino pues se puede encapsular de un solo jalón para evitar tardar tanto tiempo en hacer lo que es el encapsulado aquí solamente me la voy llevando la voy acomodando perfectamente voy aplanando laterales este laterales base de uña y también sello lo que es el área de cutícula perfectamente presiono presiono y vuelvo a acomodar lo que son las puntas difumino hacia ambas partes ustedes saben que uno debe estar difuminando siempre siempre el acrílico cristalino el acrílico de color para que te quede lo mejor posible lo que es la aplicación y al momento de estar limando pues no es no estar batallando en esta ocasión el limado no se los pasé a compartir puesto que ustedes hacen como yo limo chicas el vídeo ya se me estaba haciendo un poquito largo por eso es que está un poquito más adelantado a lo normal pero pues ustedes saben como yo limo chicas empezamos por faldones laterales punta y después de superficie de la uña recuerden siempre pulir sus trabajos yo siempre pulo yo siempre les aconsejo les he dicho que siempre hay que pulir para que un trabajo nos quede más bonito que se vea más limpio y más estilizado o sea que sea súper súper bien aquí difuminó bien esta perla de los laterales para evitar que la uña se me pierda o sea que se me pierda la forma de la uña después de esto aplico un poquito más de acrílico cristal en punta que fue en donde me faltó un poquito más y voy a difuminar hacia parte trasera que es el peralte difuminamos muy bien presionamos para de este desaparecer líneas y después de esto vengo con la siguiente uña usted lo que lo que ven al principio es que yo humedezco la base porque como la base es un color oscuro si no humedezco la base muchas veces tiende a quedar lo que son puntitos blancos o burbujitas y eso es muy molesto porque el final de la terminación de la aplicación se llega a ver grotesco se llega a ver feito entonces debe de quedar liso lo que es liso sin gotitas sin burbujitas sin puntitos blancos aquí ya voy difuminando perfectamente bien lo que es o acomodando perfectamente bien lo que es el acrílico cristalino lo presiono de ambas partes para que me quede la misma cantidad en ambos lados difuminando hacia atrás quito el residuo por debajo de la uña y así es como la voy a ir haciendo en la siguiente uña aquí a continuación pues ustedes pueden observar ya después de eso lo que hicimos es limar y pulir aquí ya limpie con la con una gacita y con el limpiador y vamos a empezar a decorar con unas pequeñas líneas que vamos a estar haciendo dos líneas en cada uña vamos a estar haciendo primero esta en diagonal vamos a estar haciendo otra en diagonal van a ser cuatro líneas en cada dos líneas en esta que vamos que vamos a hacer como un tipo de cruz desde área de cutículas y área de punta tratando de llevárnoslo lo más derechito posible así ahí lo voy a dejar un poquito para que se seque para nuevo no jalar lo que es el color aquí disculpen un poquito el desenfoque pero este si se alcanza a ver lo que voy a hacer y ya más adelante lo lo que está como del dedito de mí de la clienta para que este pues se vea lo que estamos haciendo no vamos a estar dibujando las líneas como les digo unas son unas líneas muy sencillas son diseños de salón diseños que no necesitas tú hacer tanto 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 para que un para que un diseño te quede bien las líneas después de eso pues acomodé limpie lo que son lo que quedó chuequito lo acomodé lo limpie con él con el pincel y pues quedaron mucho mejor no aquí ya vamos a empezar a hacer lo que son las siguientes líneas las líneas de los laterales para formar lo que es la cruz vamos a estar aplicándolos así de esta manera es fácil chicas este tipo de diseños es fácil porque no te llevas nada de tiempo y le puedes ofrecer un diseño mejor a tu clienta después de esto voy a aplicar lo que es el top gel de gc de la marca de gc me gusta mucho como deja el brillo y después de eso aplicamos aceite de cutícula y les voy a mostrar el resultado final recuerden dejar un like al vídeo si les gustó el diseño compartir comentar recuerden que con eso me van a ayudar bastante chicas otra vez a posicionarnos como estábamos así que hay que echarle ganas apoyando el canal y apoyando los vídeos cada día les voy a traer uno diferente para que ustedes puedan ir viendo opciones como de cómo agarrar o hacer diseños no que los hagan igual pero pues la idea que les pueda llegar a ofrecer yo no con mis diseños ya después de esto como les digo voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos y después de eso aplico gel este aceite de cutícula y aquí está el resultado final espero que les haya gustado espero que les haya gustado bastante me gustó mucho el diseño les quedaron muy bonita las uñas es el resultado final y pues qué mal hay que decirles que me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos el próximo vídeo chaito valdez